Marta César Continuamos acompañándote en esta mañana, le damos la bienvenida a Marta César para hablar del Día de Acción Global por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que se estuvo conmemorando en la jornada de ayer y donde también hubo expresiones que tienen que ver con lo que pasa en nuestra provincia. ¿Cómo estás Marta? ¿Qué tal? Gracias por venir. Buen día, Mabel. ¿Cómo estás? Bueno, me encanta tu look, primero. Estamos como parecidos, ¿no? Eras hermosos tus accesorios también, así que un lindo conjunto, súper moderno. Después hacemos un mini bloque de moda. También, también, por supuesto, por supuesto, que no falte. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? He visto ahí como una carta, un comunicado muy extenso al gobernador. Sí, 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 una carta abierta al gobernador que firmaron organizaciones como la Multisectorial de Mujeres, mujeres del Instituto Jurídico de Género del Colegio de Abogados de Salta, CLADEM, mujeres trans de Argentina, y no sé si me estoy olvidando... ¡Ay! La Comisión de la Mujer de la UNSA, por supuesto. Sí, porque ayer se recuerda en todo el mundo el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En la Argentina se declaró el día 28 de septiembre y luego se fue extendiendo en un congreso feminista que se hizo en los años 90, el quinto congreso feminista que se hizo en la costa atlántica, en San Bernardo, y allí asistieron mujeres intelectuales de toda América Latina y el Caribe, y a través de los distintos estudios que ellas habían hecho, determinaron que las complicaciones que traen los abortos clandestinos es una de las principales causas de muerte de las mujeres. Entonces resolvieron que el 28 de septiembre se recordara como el día... Primero fue de América Latina y el Caribe, después ya las mujeres del mundo se fueron acoplando a esa fecha, por eso se extendió al mundo, pero primero era de Latinoamérica y el Caribe, y que se recordara ese día en atención a que 100 años atrás, en esa misma fecha, en Brasil se había declarado la Ley de Vientres. Bueno, en relación a lo que pasa en nuestro país, tenemos que recordar que en marzo del 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo histórico realmente, que ya era, digamos, era abstracto en relación al caso que se había dado una jovencita, una niña que había sido embarazada producto de una violación de su padrastro, y como la madre quería que se le practicara la interrupción del embarazo, se opuso a todo el mundo, obviamente la autoridad del hospital, después entró la fiscal, el juez, a todo esto, bueno, pasó y la chiquita quedó totalmente desamparada. Entonces, este caso llega a la Corte y la Corte emite este fallo, y lo que establece como una de las pautas principales es que una serie de puntos muy importantes, una de ellas es que este fallo no solamente debía ajustarse a este caso, sino que teniendo en cuenta que cuando se judicializan estos casos ya es demasiado tarde, entonces para que este fallo se tuviera en cuenta en casos futuros, dice por ahí, ¿no? Fantástico, me parece. Bueno, también establece como uno de los puntos principales que con la sola declaración jurada de la mujer o la niña víctima de violación que haya quedado embarazada, obviamente que los menores siempre con representante legal, sus padres, su madre o alguien representante exactamente legal, con la simple declaración jurada frente al médico, el médico, el profesional o la profesional médica debe proceder inmediatamente a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, cosa que no ocurre, sabemos. La otra cuestión es que, teniendo en cuenta esto mismo que decíamos recién, Mabel, que cuando se judicializan estos casos, porque hay padres que no quieren saber nada, a las mismas chicas, porque está en riesgo su salud, porque no lo quieren, y se judicializa el caso, recomienda a la Corte de Justicia que los jueces, juezas y gente del Ministerio Público no deben intervenir porque deben garantizar los derechos, digamos, ellos deben garantizar los derechos, porque ni la Constitución nuestra, ni los tratados internacionales suscriptos por Argentina, prohíben el aborto, es decir, al contrario, estos tratados internacionales lo que hacen es, no solo no prohibir el aborto, sino también recomendar que no se penalice a las mujeres, sobre todo cuando recurren al aborto, sobre todo cuando han sido víctimas de violación. ¿Qué pasa en nuestra provincia? Porque digo, esto de pedir, de demandar, como un derecho al aborto legal, seguro y gratuito, cuando acá existe un protocolo que obstaculiza el acceso incluso al aborto no punible. Esto es una realidad, lamentablemente, la hemos vivido muy de cerca, hay casos que han llegado a ser muy mediáticos y hemos conocido todo lo que el sistema obstaculiza en sí, no solamente a nivel salud, sino en el área judicial. Claro, uno de los últimos casos fue el de la nena Huichí, por ejemplo, fue terrible eso. El tema es que lo que queremos dejar aclarado a la audiencia, o a la teleaudiencia, es que la no punibilidad del aborto, no es un invento nuestro, ni es una cuestión que sea de ahora, la no punibilidad del aborto está establecida por el Código Penal hace casi 100 años ya, cuando la mirada de las feministas ni siquiera se tenía en cuenta en el país. Y tiene, hace casi 100 años, y tiene dos incisos. Uno que dice que será no punible el aborto en caso de que corriera riesgo la salud o la vida de la madre y no hubiera otro método, digamos, para resolver esa situación. Y el otro inciso dice, que es el más cuestionado, que no será punible el aborto en caso de que haya sido producto de una violación de la mujer, idiota o demente. Y eso ha generado mucha discusión, Mabel, porque hay una mirada amplia y una mirada restrictiva. La mirada restrictiva dice que el aborto en caso de violación solamente para mujeres que sean idiotas o dementes. Y la mirada amplia dice que es general para las mujeres y para las mujeres idiotas y dementes también. Muy bien. Bueno, eso sigue en discusión hasta hoy. El tema es que aquí en Salta, digamos, en virtud de lo que ordena este fallo, que ordena a las provincias establecer protocolos de atención en estos casos de víctimas de abortos no punibles, en 2012 el gobierno emite este decreto 1170 por el cual instruye a los ministerios de Derechos Humanos y de Salud a elaborar este protocolo. Pero es aquí que el protocolo de la provincia, digamos, contraviniendo lo que dice el propio... La propia Corte Justicia. Sí, pero además el Código Penal, los tratados internacionales. Y te puedo dar unos cuantos, tratado internacional como la Convención por la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer, el Tratado de Belén do Pará, inclusive la propia Ley Madre que tenemos contra violencia hacia las mujeres, que es la 26.485. Bueno, contraviniendo todas estas cuestiones, el gobierno de la provincia elabora un protocolo de atención a víctimas de agresiones sexuales que hayan quedado embarazadas producto de la violación, dice y toda atención concreta de aborto no punible. Pero nada dice este protocolo que será no punible el aborto cuando la vida de la madre o la salud de la madre corra peligro. Y además judicializa porque no solamente, digamos, tiene en cuenta lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de que hay que hacer una declaración jurada frente al médico y que sea una cuestión solo entre la paciente y el médico, como lo establece la Corte, sino que además judicializa la cuestión porque dice que hay que hacer una denuncia penal con lo cual da cabida a que intervenga el Ministerio Público, el Poder Judicial y es lo que ha ocurrido permanentemente en los casos en que menores, donde ha corrido peligro la vida de esas menores evidentemente, no se ha podido aplicar esta cuestión de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación porque el protocolo de la provincia establece todo lo contrario de lo que dice la Corte Suprema y los tratados internacionales. Es por eso que nosotras solicitamos públicamente al señor gobernador, decimos ya que él es una persona que más de una vez se ha declarado respetuoso de la ley, pues entonces, y de lo que ordena la justicia, el protocolo por el cual se asiste a las mujeres niñas aquí en la provincia es un protocolo que va en contra de los derechos de esas niñas y de esas mujeres, que va en contra de lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que en más de una oportunidad ha puesto en riesgo seriamente la vida sobre todo de niñas y de casos que se han conocido no solo en la provincia sino a nivel nacional también. Por eso le pedimos al gobernador que la derogación de este decreto 1170 y un nuevo protocolo que contemple lo que establece el Código Penal y lo que establece la Corte de Justicia y los tratados internacionales. Perfecto. Bueno, ahí está, clarísimo. Muchísimas gracias, Marta. Gracias por acompañarnos como siempre. Bueno, un abrazo grande. Que tengas una linda jornada. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos en un ratito Jueves Libres con todos ustedes. ¡Gracias!